Es que mi esposo se fue de viaje. ¿De viaje? ¿Y no te llevó? Ay, mamita, ten cuidado. ¿Cuidado de qué, Rosario? Pues porque como es tan guapo, se te puede ir con otra. Porque Luis se fue sin decirme nada. Nada. ¿En qué piensas, Meche? En nada, pa, nada. Dile una cosa, Meche. ¿No sientes lástima por tu hermano, Memo? Ya vuelve con lo mismo, pa. ¿Por qué no le das algo si puedes? ¿Por qué va y se lo botan para randas? Se quedan seguiditas sin un quinto. Es que no viste cómo está de descuidado. Ah, pues, ¿por qué no chambeas? Meche. Meche, tengo miedo de que tu hermano haga algo malo. Ay, ¿más? ¿Más de todas las cosas malas que ha hecho? No, es que yo me refiero a... ¿A qué, papá? A que está desesperado, Meche. No voy a atentar contra su vida. Ya oíste que algún día puede aparecer ahorcado por ahí. Ay, papá, no le crea. El chango de mi carnal finge pa' que le den lana. Puro bocón, nada más. Porque le das a otros. Y a él, que es tu hermano, le niegas ayuda. ¿A quién le doy? ¿Les dice porque le pagué la entierra al jarocho? Guillermo tiene razón, Meche. Le das a un extraño. Ayudas a gente que no es de tu familia. ¿Y él? ¿Él que le parte un rayo? ¿Qué es lo que quiere, pa'? ¿Eh? No me atrevo ni a decirte. Pero Memo está tan destrozado. Papá, usted conoce a Memo. Si le vuelvo a dar lana, se irá viniendo por más. Y así hasta que me exprime el último centavo. Ten lástima de él, hija. Es un infeliz. El único infeliz de mis hijos. Yo no tengo la culpa, papá. Ayúdalo, Meche. Está bien, papá. Lo ayudaré. Pero ya verá cómo va a pasar lo que yo le digo. ¿Y si la billetera no regresa más? ¿Y si empieza a hacer disparates que hacen que todo esto pase a manos ajenas? ¿Y tengamos que irnos a la calle? Ay, mamá, ¿cómo piensas eso? Hay que pensar en todo, mi hijita. Sobre todo en lo malo. Estando esa andrajosa de por medio. Ay, pero ¿por qué se haya quedado un día fuera de aquí con su familia? ¿Ya crees que no va a regresar? Además, como ella sabe que Jorge Luis no está, pues no tiene ningún interés en venir. Ese es otra. La ausencia de Jorge Luis. ¿Sabes qué? Ahora mismo le voy a mandar un mensaje alarmante para que regrese inmediatamente. Ya tendrás novia, ¿verdad? No. Novia formal, no. He tratado de enamorarme, pero... Haces bien. Tía Adela me hizo creer que estabas inconsolable. Yo pensaba que necesitabas terapia. Me hubiera gustado que fueras mi médico. Yo solo soy psicóloga. Y como ya te lo había dicho, ahora que tú estás aquí, quisiera irme contigo a México. ¿Por qué un mensaje? Puedes llamarle por teléfono. Un mensaje es más dramático. Porque el no hablarle yo se preocupará más por regresar. Mamá, deja a mi hermano tranquilo. No nos digues más. ¿Pero qué gana con huir? Es joven. No tiene ni tu rencor, ni tu sagacidad. Se siente como atrapado en una... ...trampa. Estoy harta de ustedes. Conocen los deseos que tengo de terminar con todo esto y no ayudan para nada. En estas condiciones no podemos vivir. Lo comprendo, mamá, pero es... Bailamos en la cuerda floja con la billetera. Puedes enamorarse de alguien de su barrio. Vivir sin casarse con él. Ya que no puede contraer matrimonio con otro por el testamento. No, no, eso no va a suceder. ¿Por qué no? ¿Qué moral y decencia puede tener esa muchacha? Por otra parte está la parentela y... ...y luego su ambición que todavía está controlada por la ignorancia. Pero en cuanto se dé cuenta de los derechos que tiene... ...nos lo va a demostrar y a su manera... ¿No es mejor llegar a un acuerdo con ella? ¿Cuál acuerdo? Comprarle su parte de la casa. ¿Con qué? Bueno, le ha sacado bastante de rentas y de gastos. Si le sacas un poquito... ¡No! Eso no. Vale la pena si es que quieres recobrar la tranquilidad. ¿De esa manera no? Pero mamá... ¡Caramba! ¿Qué no ves que quieres recuperar lo que nos quitó? ¿Cómo voy a darle más? Entonces, más de una ocasión... ...te he dicho que voy a luchar a muerte. ¿Entiendes bien lo que quiero decir? Voy a luchar a muerte... ...para que lo que era nuestro... ...vuelva a serlo de una vez por todas. Luchar a muerte... ...es llegar hasta el crimen. Candy, ¿te sientes mejor? Estaba tan cansada. Me dormí pensando en mi papá. No, poco a poco te acostumbrarás a vivir aquí como... ...como si fueras de la familia. Gracias, Meche. Y cuando pasen unos días... ...podrás ir con Rosario al cine. No, eso no. No te digo ahorita. Te digo cuando pasen unos días. Claro que sí, Candy. No, mejor no. Pero, ¿eso qué tiene que ver? No me puedo acostumbrar a la idea de que mi papá... ...se murió. Bueno, ya no chilles y vamos a desayunarnos. ¿Y hoy sí vas a dormir en casa de tu esposo, Meche? Creo que sí. ¿Tienes problemas con él? No, ninguno. Pues como te quedas fuera de tu casa así como así... ...es que mi esposo se fue de viaje. ¿De viaje? ¿Y no te llevó? Ay, mamita. Ten cuidado. ¿Cuidado de qué, Rosario? Pues porque como es tan guapo... ...o se te fue de ir con otra. No digas eso, Rosario. Y tú no le hagas caso. ¿Qué tiene de imposible? Muchos maridos lo hacen. Le dicen a su esposa que tienen que hacer un viaje de negocios... ...y en realidad se van con otra. Créeme. Quiero ir contigo a México. Pero Guadalajara es una ciudad muy importante. ¿Por qué no ejerces aquí tu profesión? Porque todos me conocen desde niña... ...y tengo que seguir jugando las reglas de esta sociedad. No, Jorge Luis. Yo quiero ejercer mi carrera en un lugar donde no tengan reparos en ir a consultarme. ¿Eso es todo? ¿Te parece poco? ¿Pero y tus tíos? Por ellos no me fui. Y los quiero mucho. Pero no puedo permitir que sigan apoderándose de mi voluntad. Me inutilizarían. Es que ellos ven en ti a la hija perdida. Y yo se los agradezco. Pero no quiero que me anulen ni como persona ni como profesionista. Ayúdame, Jorge Luis. ¿Y en qué forma podría yo ayudarte? Llévame para tu casa. Mi esposo no es de esos. Él no. No le hagas caso a Rosario, Meche. Pues si no quiere que no me haga caso. Pero es verdad. Ella está recién casada. Y él se va de viaje y la deja. ¿Será porque no la pudo llevar? Bueno, pues que no se ponga abusada si no quiere. Él me ama. Me quiere un resto. Claro que sí, Meche. Si se casó contigo es porque señal de que te quiere. De que esté enamorado. Si tú lo dices. ¿Por qué piensas tan gacho, Rosario? No, por nada. Yo no... Tú también me calumnias. Tú también piensas que mi matrimonio fue pura burla. Que es un matrimonio chafa. No, no, no. Yo no dije eso. Pues también a ti te cuesta trabajo creer que yo puedo ser feliz. Parece como si a todos les diera rabia por lo bueno que me ha pasado. Pues no puedes ser feliz porque allá en casa de tu esposo te tratan como a un perro. Ya sabes lo que pasó cuando fuimos a buscarte allá. Nos trataron re mal porque era de noche y no los reconocieron. Porque tú ahí no eres nadie. No eres más que una intrusa. ¿Qué? Sí, eso. ¡Una intrusa! No eres más que una intrusa.